El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, solicitó a la oficina de la Presidencia de la República los documentos que sustenten las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre los actos de corrupción en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, N.A.I.M., el comisionado del INAI, Joel Salas, informó que una persona solicitó a la Presidencia los documentos que argumentan las declaraciones, sin embargo, ésta señaló que era «incompetente» para atender. La solicitud de indicó que los pidiera a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México. Auditoría detecta desvíos por 135,6 MDP en construcción de barda del Naimante. Ello el solicitante realizó un recurso de inconformidad por la respuesta dada, pues señaló que al ser el presidente quien hizo la declaración, presidencia debería contar con la documentación requerida, obra del INAI, manchada por la corrupción. Joel Salas recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se encontraba en campaña presidencial, calificó la obra del Naim de faraónica, y aseguró que su construcción estuvo manchada de corrupción y era un «barril sin fondo», ya como presidente electo, denunció por medio de un vídeo que los empresarios pretendían hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto, por lo que con la cancelación del proyecto se evitaba que se hiciera negocio con dinero de los mexicanos. El aeropuerto de Santa Lucía será administrado por la Sedena Finanzas Fibra E del Naim se liquidará el 28 de febrero. Además, indicó que en octubre de 2018 se convocó a una consulta que dio pie a la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto. Durante el debate previo a esta consulta se esgrimieron los argumentos a favor y en contra de la cancelación, pero una constante fue la existencia de posibles actos de corrupción. Sin embargo, destacó, en enero de 2019, ya en funciones, el presidente desmintió un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos por parte del grupo aeroportuario de la ciudad de México. Comienzan trabajos de construcción en Santa Lucía para el Naim, dijo que no había elementos y no hay pruebas suficientes para interponer denuncias penales contra involucrados en posibles actos de corrupción relacionados con el proyecto, el comisionado del INAI dijo que la promesa de campaña de cancelar el proyecto fue cumplida, pero otra promesa quedaba en el aire, la de combatir la corrupción, y el presente recurso de revisión sugiere una pregunta inevitable. ¿Existieron o no actos de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto? ¡Suscríbete al canal!